La orgullo, y levanto mi voz, para adorar y botar en ti, recusí a ti, y escúchame bien, porque la luz es torna para ti. Mi amor Dios, y levanto mi voz, para adorar y botar en ti, recusí a ti, y escúchame bien, porque la luz es torna para ti.